el camino del dragón 222 un camino que ya tiene un importantísimo recorrido hecho un recorrido que seguramente bueno ahora vamos a charlar con quien viene haciendo esta activación planetaria desde ya el año pasado iniciándose en perú samuel valdivia que de hecho el camino inicia en el perú él es numerólogo cósmico en misión 999 y es el activador y el custodio de este camino que de algún modo está proponiendo seguramente desafíos situaciones a resolver y esa es entrar en las conciencias de la gente no esas conciencias que hoy a lo mejor no tenemos tanto registro de lo que está pasando o cómo nos afecta esto a nosotros y por eso vamos a charlar porque vamos a mirar un poco para atrás y vamos a ir hacia adelante en el tiempo que está casi cumpliéndose un periodo muy importante como anda samuel bienvenido hola maga cómo estás un placer nuevamente estar aquí y nada a disfrutar de esta linda conversación bueno contarnos un poco mirando para atrás en el tiempo samuel cómo definirías el accionar de este camino en lo individual y a lo mejor en lo colectivo no en los que han participado los que han han sido han acompañado han puesto su cuerpo en distintos lugares y los que a lo mejor pueden estar mirándolo desde afuera sí que bella pregunta si hemos transitado ya 12 vórtices planetarios nos vamos por el treceavo es estamos en chile actualmente vamos a ir a pulsar el primer vórtice en puerto mom han sido 13 13 vórtices 13 puntos sonodos planetarios muy interesantes cada uno con sus matices con sus impactos emocionales con sus impactos telúricos me arrancamos en perú en el 2021 en noviembre pero representa el número 6 que es la sanación que es el símbolo de la maestría de la claridad de la del tercer ojo de la piñal tuvimos tres vórtices ahí muy interesantes nos aportó en reencontrarnos con el objetivo que era plasmar la conciencia lemuriana en el planeta recordar más que todo que plasmar es recordar que nosotros fuimos lemurianos un 80 por ciento y que nuestro objetivo era bajar el cielo la tierra entonces perú nos dio a eso nos dio esa ese recuerdo nos dio a través de las descargas energéticas del padre sol nos dio ese recordar luego nos fuimos a méxico al padre protón al materializador que es básicamente recuperar la el reencuentro con nuestro padre con el diseñador con el que propone con el que gesta esta nueva realidad esta nueva tierra con las memorias de los mayas de los aztecas de los toltecas no recopilar esa información energética acompañado de un grupo de un equipo como tú lo mencionaste en el camino se han ido agregando parte siendo parte de la familia del camino del dragón y también algunos han salido del equipo entonces ha sido muy bonito es muy sincrónico con el mensaje que estamos recibiendo que estamos dando que es que por resonancia nos estamos agrupando mientras más nos resonemos mientras más nos elevemos vamos encontrándonos con nuestro símil energéticamente y eso mismo está pasando en el colectivo luego de méxico que recogimos esa esa conciencia ese equilibrio de esa parte de la propuesta del de materializar de la conciencia atlante y ponerle en completo equilibrio con la conciencia lemuriana entonces pero a grandes rasgos una vez que terminamos méxico fue un cambio radical y de argentina porque no nos no no teníamos contemplado o sea lo teníamos tanto en propuesta teórica vamos a decir o en imágenes pero no a nivel emocional lo que íbamos a vivir en argentina no fue un antes y un después como lo digo inclusive estando ya en chile argentina marcó un hito muy importante el camino del dragón porque nos llevó a poder observar nuestra mayor densidad posible y sacarla a la luz sobre todo en el en el terreno en el torquis no en la que cierra la ventana cierre buenos aires ahí fue donde me reencontré si hablo personalmente con mi propia densidad y al mismo tiempo accedía a mi máxima claridad es lo loco no sea lo paradójico es cuando tú te encuentras y abre los brazos a tu propia oscuridad puedes acceder a tu propia calidad y desde ahí fue un antes y un después me siento más liviano desde argentina me reencontré conmigo mismo con algunas memorias estuve en argentina en muchas encarnaciones también mayormente como hombre como como varón no no me gusta mencionar como que pero si lo tengo claro como que y ustedes lo cuando ustedes los argentinos lo deben conocer mucho a este personaje que que fue argentino que recuerdos haberlos haber sido yo ese personaje y en un momento lo diré para no abrir un poco la mirada acá ahora y desde allí empecé a darle dirección y entender un poco más el objetivo de este camino del dragón que apariencia lo tenía teóricamente vi que el el propósito fundamental de los abuelos lemurianos era que recordemos que en realidad no es todo no es sólo el hacer sino también es el contener la energía y poder sostenerla y poder ese contenimiento es fluido mandarle y manifestarla a través de una fluidez esa fluidez se manifiesta a través de la libertad entonces este camino se basa en simplemente la 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 frase tan simple que es libertad es poder manifestar nuestra soberanía nuestra independencia como seres humanos no recordar que somos libres de verdad y para poder experimentar esa libertad tenemos que cruzar todos los paradigmas creencias y dogmas que hemos a través de muchos cientos y cientos de años incorporado como como creencias como validez para nuestro comportar en esta sociedad básicamente se resume hasta argentina luego fuimos a españa que fue muy amorosa la madre electrón como yo le digo la madre que propone que se entrega a pesar de la historia que está en nuestras mentes como sudamericanos o como americanos totalmente distinta la energía energía de la energía de apertura una energía de compromiso de querer mejorar las cosas de querer transformarlas una apertura muy muy interesante en españa se vivió en francia también similar si bien es cierto había unas coyunturas que también quedaron muy arraigadas por parte de esos territorios como por ejemplo el no el no cruzar sus propias ideologías o propias restricciones pero el fin de cuentas hubo un buen matiz una buena sinergia entre ellos no y ahora estamos en chile es ese pulsando recién el primer vórtice hemos reconocido valle del elqui que es el corazón pero estamos yendo ahora en breve a pulsar el el primer vórtice y francia que has pasado también por ahí que qué rol cumplió no porque no sé si se sumó digamos se suman lugares o destinos a último momento porque hay que ir porque se recibe como como fue esto samuel francia en realidad pertenece a la madre electrón cuatro pilares que es españa que para mí es el 80 por ciento y el otro 20 por ciento es portugal francia e italia nuestros cuatro pilares que sostienen a la madre electrón francia tiene una conexión muy arraigada muy muy interesante con con la atlántida no con isis con egipto el propósito de isis básicamente o la conciencia galáctica de isis era establecer el equilibrio de sostener el equilibrio de esta nueva humanidad sumeria porque en la atlántida hubo un desfase no hubo una especie de vamos a decir de exceso de masculino exceso de competencia exceso de querer obtener algo tangible y de imposición no de autoritarismo de dictadura se podría decir esa energía se vivía en la atlántida en las fases finales de la atlántida y esa fase final esa energía se comprimió en egipto no que desde ahí se pulsa en sumeria la quinta humanidad sumeria que tiene un 90 por ciento de atlante si podemos observar nuestra sociedad actual es 90 y pico por ciento atlante mental racional analítico de competencia de conflicto de querer alcanzar como digo no sé qué pero alcanzarlo al fin esa es la sociedad de atlante que se dejó que finalizó que se hundió no que se auto limpió y eso vino isis en esta conciencia de sugerencia a través de deidades energéticas para poder manifestar el equilibrio ese 90 por ciento mental llevarlo al menos a un 40 o 45 y equilibrarlo con la parte abstracta que es la conexión con el cosmos perdimos conexión con el cosmos entonces francia justo representa el nexo de el medio oriente o de la parte de la in de europa o la parte de asia parte de asia también de áfrica norte de áfrica para unirse con lo que es américa la nueva la nueva tierra no entonces quién es el puente de conexión francia no justamente ahí se manifiesta la venida de muchos seres crísticos de muchas magdalenas de muchas marías de muchos seres sobre todo los celtas galácticos que vinieron de ahí para poder entre comillas no sé si cabe el término evangelizar a américa pero se tergiversó y al final en vez de evangelizar hubo una masacre colectiva entonces pero eso es retornar francia es retornar al plan original que era así evangelizar que era atar los conocimientos mentales de la atlántida con la parte lemuriana de sudamérica cuál es el lugar en samuel que encontraste como con mayor dificultad no energética incluso en en tu movimiento en el lugar y si es si lo tenés así definido a que lo atribuís hoy no yo creo que todos los lugares todos los vórtices que hemos transitado hasta ahora 13 hasta la 12 perdón son tienen su matiz tiene su particularidad sin embargo para mí no sé no podría darle un testimonio de que más intenso no pero un matiz muy especial a torquis justo lo que mencioné al inicio en cierra la ventana no el que es el corazón el perdón que es el útero de argentina era de argentina entonces allí argentina se caracteriza por ser la mujer embarazada o la argentum que está pariendo la nueva humanidad de ahí es la mezcla sabemos todos ahora hoy en día que argentina argentina o esta zona es la mezcla o el matiz o el crisol de razas cósmicas no están los famosos liranos que fueron después de cantando en los pleiadianos están los sirianos hay una mezcla interesante de traer el cielo la tierra literal y de ahí se empieza no tienen el polo sur ahí al costo del sol que que emana y se conecta con el con el polo norte que son los soles que brillan entonces para mí fue ahí en ese punto de cara al futuro bueno sabemos que el destino final o último no el último vórtice es en en egipto qué expectativas tenés o qué desafíos por delante trae egipto para lo que sería casi como la coronación o el cierre no del camino del dragón si en egipto es el origen de esta quinta humanidad sumeria la actual nosotros los seres humanos actuales estamos hemos sido engendrados justamente o damos el startup en estas tierras en mesopotamia no entre el río eufratis el río tigris entonces ahí surge esta civilización quinta humanidad que tiene aproximadamente de 17 a 19 mil años reciente es muy joven y esto de aquí es restituir la energía estancada se cambió prácticamente todas las propuestas biológicas del humano este actual partió desde un homínido retocado por los anunnakis hace ya prevé error hace 400 mil años atrás se vio manifestado después del diluvio universal y desde ahí se empieza a pulsar esta humanidad entonces egipto es la abuela para mí la abuela sumeria es la abuela qué bien que mal al final no existe tal cosa pudo manifestar una realidad en la cual estamos todos aquí inmersos en una humanidad de una sociedad casi casi diría bipolar casi casi polarizada una humanidad que no sabe en realidad y no se reconoce a sí misma porque no tienen a base un fundamento emocional un fundamento energético no tiene piso porque está solo lleno de paradigmas y de burbujas etéricas de creencias eso lo que vamos a hacer en el camino del dragón es ir a pulsar y yo no es el sol que va a pulsar el sol central de la galaxia conectado con el sol del universo se nos va a entregar códigos que no sé qué son al final y esos códigos es para todo el planeta no ver un código como una nomenclatura sino ver un código como algo esencial que el padre sol nos entre en ese territorio para poder expandir la verdadera conciencia que no es un concepto que no es un paradigma que no es una religión que sólo es y es nuestra naturaleza nuestra heredad entonces egipto es para mí el origen de esta nueva humanidad y sanando esta humanidad quinta sumeria podrá poder todos juntos en colectivo conscientemente pulsar la humanidad solar que es la sexta sí o sea que el camino el camino del dragón un poco está limpiando memorias del pasado y a su vez diría yo como refundando no como reconstruyendo o siendo el primer peldaño para no sé esta sexta humanidad o esta una nueva raza digamos como lo definirías si la humanidad solar ya se inmora aquí ahora ya estamos accediendo el gran colectivo a esta humanidad solar que es la humanidad de la independencia de la libertad porque digo libertad porque es una soberanía de inclusive llegar al punto aunque por ahora en esta línea de tiempo es un poco se puede escuchar descabellado pero ser tan soberanos y libres de no necesitar comer ni tomar agua ni nada porque porque todo es no es en la humanidad y la libertad biológica inclusive que el cuerpo no necesita nada para ser y existir para llegar a ese punto tenemos que en este caso liberarnos a nosotros mismos de todo aquello que impide acceder a eso que ya es y que impide cada uno sabe lo que le impide acceder a esa libertad a esa liviandad por eso que el camino del dragón representa a nivel colectivo planetario el poder si lo queremos llamar de una manera bajar a tierra la información necesaria para que ese territorio se termine que liberar cuál es el territorio egipto sumeria es el punto de partida de donde surgió todo entonces si la abuela toma conciencia a sí misma de que en realidad todo lo que engendró hacia adelante fue parte de un pan plan milimétrico y propuesto para poder equilibrar una humanidad y todo lo que hizo fue todo lo contrario fue alejarnos de ese plan original si toma conciencia de eso bingo pero cómo va a tomar conciencia a nivel telúrico pulsando la hay alguien que tiene que hacer el trabajo de pulsar telúricamente algo es como decir me duele la frente ya está pero qué hago meditando tal vez pero como yo hago para poder activar esto acelerar el proceso le pulso acá la frente esto lo que estamos haciendo es pulsar los puntos los nodos los puntos de acupuntura telúricos del planeta tierra si yo soy el planeta me voy a pulsar en los puntos para activar y mover la energía bien y cómo se pulsa en el planeta digamos cómo se hace esa pulsación a nivel a nivel regiones no lugares si se ubica en este caso fue esa información de los abuelos de murianos muchis de la tribu roja estos abuelos lo que hacen es encomendarme en este caso a este personaje que represento yo no soy samuel de mi personaje le encomiendan 19 puntos telúricos 19 nodos que se conectan al activar estos 19 nodos o puntos telúricos lo que hacen es esparcir la luz instalar los programas que se tengan que instalar energéticos si simplemente imagínate que hago un hoyo y meto información y vuelvo a tapar es como una bomba programable lo que hago es programa en 15 minutos va a explotar y me voy de ahí y en 15 minutos explosión que va a ser cuando explosión a internamente puede haber seres oscuros seres que están conteniendo la energía para evitar que se expanda que fluya entonces se pudre la energía se vuelve densa y por eso que los territorios de esas zonas no despiertan los animales totalmente vamos a decirlo de una manera subyugados por la energía las plantas igual las piedras igual los entes igual entonces cuando ese territorio está así de con comprimido lo que se hace teóricamente es explotar ese territorio a nivel energía a nivel invisible para que todo vuelva a su origen con esto que estás diciendo samuel entonces al final de todo en cada una de estos lugares regiones y lugares puntuales que crees que se va a empezar a visualizar no ahora incluso mismo cambios claro cambios desde lo desde lo geográfico cambios desde lo climático cambios desde la población cambios en la relación con los otros o sea como como se que que señales van a ver para estar atentos no sobre todo aquellos que no solamente participaron sino activamente sino que también vienen siguiendo el camino del dragón si específicamente yo recurro a la frase que decía jesús que es los que no puedan ver las señales tan evidentes estarán invitados a retirarse así tal cual recurre a esa frase es simple eso está en mateo 24 al final nosotros podemos observar los cambios que están teniendo este planeta específicamente en los territorios voy a mencionar los de perú para empezar y de ahí méxico después argentina que ahora se ha visto mucho movimiento económico en argentina y en españa también vamos a ver en perú específicamente cuando se terminó de pulsar el segundo vórtice es en el apu pitu siray a los dos días en estas zonas un grupo de empresarios multimillonarios empezaron a proponer una reforma de la alimentación en el valle sagrado de los incas es la premisa que parece un poco una broma es una una franquicia conocida de alimento de comida vamos a decir una manera no tan grata para el organismo comida chatarra y van a poner al costado de cada restaurante de este franquicia mundial un restaurante consciente vegano vegetariano al acceso de toda la población esa era la consigna de este proyecto esa es una de las manifestaciones otra manifestación que hubo en esa zona es que actualmente la región de ese lugar de calca están poniendo están haciendo cómo se dice esto sembrar árboles en alrededor de este a de este apu para que se oxigenen mejor otra es poner una autopista directamente para la cumbre o medianamente a la mitad de la cumbre de este apu para que muchas personas puedan sentir la energía de ese lugar o sea está muy obvio que se empezaron a mover hay movimiento alrededor de esos lugares hubieron oposiciones en todo este tiempo tuviste como como palos en la rueda a lo largo del camino hasta hoy sí claro claro a cada instante había restricciones pero las reconocemos como parte de nosotros no las restricciones que tengamos mentalmente se manifiestan afuera y hemos visto muchas por ejemplo el tema de de dónde podemos llegar la logística los tiempos por ejemplo hay muchas personas de los diferentes lugares donde hemos sido que querían milimétricamente saber en dónde estaríamos en qué puntos saber el detalle y esto al final es muy orgánico no entonces esas manifestaciones energéticas si sumamos uno dos treinta cuarenta cincuenta personas toda esta energía se forma un egregor y al final decanta en un poco ralentizar la misión cosas así puntuales muy simples como otras cosas más como el tema vamos a decir de una manera económico que no puede ir a ciertos lugares que se yo pero al final es parte de nosotros lo reconocemos que es nuestro no no es de afuera sino es nuestro cuál es la fecha más o las fechas que de aquí por delante encontrás como muy significativas en este proceso de pulsación y activación planetaria si es que hay fechas oa lo mejor corrijo y agrego lugares no fechas de cuál de la última posición se diría de lo que queda del camino no de lo que queda de aquí hasta el final del camino hay fechas que para ti son muy significativas sí en realidad todas porque todas están están vamos a ver vista de una manera en concordancia con el día a nivel numerológico para establecer un anclaje una activación se considera la trinidad no que vendría a ser la parte de la neutral que vendría a ser el mes del año la parte de materializar que viene a ser el padre que el día y el año el año en general o vidas holográficas del pasado del futuro que representa el año en curso que es dos mil veintidós entonces la suma de ello esa trinidad te da una configuración un número y ese número se toma como referencia para activar entonces todas las fechas que se utilizan para activar son muy muy vamos a decir muy importantes claro me refería también samuel porque te acordás que ahora en junio hubieron como tres portales no que entonces había como también una coyuntura numérica que seguramente potenciaba o propiciaba mucho más en lo que había que hacer pensaba si habían fechas de esta naturaleza a lo mejor de aquí a noviembre que es cuando vas a estar en egipto no las hay un 11 11 pero no es un portal si no es un micro portal lo que sucedió en junio fue muy potente incluso ahora inclusive hay cosas que quedan en el aire que no termino de entender mentalmente que es tan sincrónico que sea este portal estos tres portales que se abrieron justo en la madre electrón justo en donde se origina esta conexión con américa no es conectar egipto con américa quién es el puente hispania ibérica no la madre electrón francia españa italia y portugal entonces se dio allí el 666 no el retorno al al a conectar con el planeta con la madre tierra no la separación de la paja del trigo esto también no 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 se termina de encajar en muchas preguntas sobre el tintero sobre qué sucedió si no sucedió no se vio visible y estas cosas al final si lo abordan desde la mente no se va a poder poder incorporar no la idea de sentir que sucedió en ese momento que sucedió en mi cuerpo cómo está a mi alrededor si mi alrededor cambió si mi alrededor se fue si vinieron otras personas nuevas a mí a mi experiencia de vida estas cuestiones bueno hablaríamos muchos minutos de esto pero bueno es a grandes rasgos si fue importante el 666 porque fue el inicio de esta separación de la paja y el trigo no esto es paulatino pero fue el inicio el startup el punto de partida es 15 separa en la paja del trigo que es la paja aquello que está ralentizando al trigo crecer entonces actualmente y esto invito a todos los que están viendo este vídeo es cada uno de ese cuenta que está impidiendo que tú puedas resolver o convertirte en soberano de tu propia vida que está impidiendo eso que está simple que está impidiendo te está dando la oportunidad de decirle adiós pero desde la integración no entonces va a haber muchos bandos personas que ya no vamos a compartir porque por resonancia lo que sucedió en el camino dragón hay muchas personas que ingresaron y ahora ya no están por resonancia ya sea que se hayan elevado mucho o ya sea que se hayan quedado densos no pasa nada estamos en una escuela magnánima de apertura del ser claro incluso puede ser que haya tocado solamente estar en un tramo del camino no que era parte de ese acuerdo bien miremos a egipto samuel en noviembre o sea vas a estar pasando por eeuu te vas a egipto con todo lo que eso significa y después de egipto qué así como en cada en cada región se activaron tres vórtices y se actualizó un cuarto que vendría a ser recoger los tres puntos de activación y llevarlos al máximo control de poder actual es decir en los puntos de poder de cada nación ejemplo argentina y perú y méxico y chile ahora actualmente se se va a actualizar en la casa de gobierno no o el palacio de gobierno en el congreso de la república donde se gestan las leyes en la catedral más representativa de la iglesia católica que representaba el poder dogmático el control y en el poder de justicia en estos cuatro jinetes del apocalipsis se pulsan en cada territorio donde se va el dragón donde va a actualizarse el dragón en egipto se termina el vórtice 19 el 18 de noviembre del presente año y seguidamente nos vamos en diciembre actualizar todo el planeta no todo el el máximo control del planeta que vendría a ser la parte vamos a decir económica es en ginebra suiza lo mismo que se hizo a menor escala se hace a nivel planetario luego en bélgica es la parte en este caso política y la parte dogmática es en el vaticano se va a realizar en todo diciembre en casi a la mitad de diciembre estas actualizaciones para dar fin a la primera parte del camino del dragón bueno que qué intenso esto que decís y pensaba bueno de qué manera podemos acompañar digo los que a lo mejor no podemos estar en todos los lugares hay gente que sabemos que que acompañan cada uno de los puntos egipto por ejemplo no es un lugar digamos casi siempre la gente que vive en el lugar suele como como ser parte acompañante importante no del camino del dragón sin embargo egipto bueno egipto es decir es como un llamado prácticamente hay que ir verdad todos y para todos sí y y samuel qué crees que nos va a dejar el camino del dragón a todos sin excepción hayamos sido más o menos partícipe del mismo no interesa si no han participado físicamente inclusive energéticamente es imposible no participar porque estamos dentro del planeta y estamos dentro de un sistema no entonces de un sistema solar me refiero como la velatropa 24 no entonces este sistema lo que nos hace es cuál es el objetivo independizarse liberar liberarse todo sistema aporta o apunta mejor dicho a liberarse el camino del dragón apunta justamente haciendo un recorrido es el 222 que es materializar los deseos de tu propia alma tú has venido yo he venido y cualquier ser humano o cualquier ser ha venido a manifestar una realidad a manifestar un propósito muy íntimo de cada alma ese es el plan álmico entonces el camino del dragón representa manifestar tu itinerario previamente concebido por ti por mí antes de encarnar manifestarlo en la materia entonces ese es el camino del dragón justamente ahora les hacemos un recuento de lo que nos toca como humanidad es ya terminamos el camino del águila desde el 1954 hasta 2019 sigue del 2019 2020 hasta el 2026 el camino del dragón del 2000 el 2000 que es el 222 y el águila es 111 el 333 que es el camino de la ballena parte del 2027 o 2026 hasta el 2038 camino de la ballena parte emocional acceder a esa neutralidad partiendo de trans transformar toda esa esa volatilidad de nuestras aguas internas no como seres humanos esa parte emocional llevarlo a la coherencia después viene el 444 el camino de león que es a partir del 2038 hasta el 2054 y una vez que esta es la parte del camino de la resiliencia el camino de cruzar todas nuestras restricciones el fuego todo aquello que no hemos querido experimentar ya con las emociones equilibradas ya con la materialización de nuestro deseo álmico ya con la claridad del águila materializamos el camino del dragón 444 y finalmente cerramos un ciclo hacia la completud de la quinta dimensión es decir que el gran porcentaje estar en quinta dimensión es el camino del colibrí que desde el 2054 hacia adelante no hay un término porque ese es donde vamos a estar mayormente casi todo el colectivo el tiempo posible hasta que se termine el día galáctico no entonces y el camino del colibrí representa el 555 que son la transformación del ser humano actual no entonces ese es el recorrido al final es lo que lo que nos aporta cada uno es materializar la independencia convertirnos en humanos dioses en la materia hay algo que te preocupe digamos de lo que queda del camino en el sentido de no cumplir con el propósito de no llegar a la meta de no terminar el camino de encontrarse con más palos en la rueda o que el planeta entre en una en una especie de guerra y no se termine de o sea hay alguna preocupación puntual hay alguna urgencia puntual o va todo sobre reales esa pregunta me la hiciste la primera vez que te conocí me acabo de conectar con lo que tú me dices porque me sabes tanto y difícil de recordar cosas y bueno lo voy a contestar de otra manera si es factible es que no porque todo está bajo plan divino todo lo que suceda bajo el itinerario del camino de dragón y de la vida misma en sí en sí misma valga la redundancia está bajo plan divino entonces si está bajo plan divino no hay nada de que preocuparte estás cansado ocuparme de lo que estoy haciendo como como te definís hoy estás cansado estás más energizado que nunca estás con más claridad con que nunca como o estás con mayor capacidad de canalizar y de digamos cómo está samuel valdivia hoy el personaje el personaje el personaje está a tope está en la vamos a decir si quiero interpretarlo un poquito entrando en esta dualidad que es válida estoy enamorado de la vida estoy enamorado de este presente maravilloso que me va mostrando quién soy estoy recordando muchas cosas como tú dices no sé si llamar canalizar pero estoy accediendo a muchos registros míos que son míos y estoy completamente agradecido con este maravilloso programa esta maravillosa obra teatral que no sé por dónde empieza donde termina pero es más y si tuvieras que definirte como tu tarea a nivel planetario no sé que eso se a lo mejor el lector de los registros el custodio de los dirían nodos planetarios el activador ferviente de toda esta ruta como te que cuál es tu misión de vida como cuál es tu tarea puntual a ok es muy simple y mi tarea puntual y de la de todos es experimentarme en completa coherencia en la materia es decir no ponerme a mi vida ahora la parte secundaria o el objetivo secundario para este personaje sería en lo que yo tengo entendido con las memorias que estoy teniendo es que yo era una mauta inca también he vivido mucho tiempo en argentina como mapuche como indio mapuche y siempre en las encarnaciones por lo que estoy recordando es como transmitir no sé qué pero transmitir y transmitirlo en coherencia eso es mi visión yo siento que es transmitir algo ya sea lo que sea que pueda manifestarse en ese presente y pero decirlo con coherencia sintiendo mi corazón sin con comprimir la energía expandiéndola y que el ser se manifieste a través de mí eso siento que es actualmente mi visión bueno samuel valdivia 11 22 puntocom la página web samuel valdivia 11 22 en instagram en búsquenlo en las redes porque ahí está toda la información incluso para aquellos que quieran sumarse al último tramo no el cierre del camino que va a ser egipto que bueno requiere de mucha organización para que todas aquellas almas que resuenen y que están en el tiempo interno para acompañarlo lo puedan hacer samuel última palabra que quiera dejar y con esto nos despedimos me encanta charlar contigo un placer y nada muchísimas gracias por el espacio gracias por lo que vienes haciendo maga es loable tu trayectoria son 20 años o 20 y pico de años que estás aquí en esta movida maravillosa de expansión y nada agradecer a todas las personas que se sumen a este a esta independencia de cada uno esta soberanía porque mientras que cada uno se es independiente o recuerda su libertad pues todos nos beneficiamos de esa libertad eso sería samuel gracias un placer como siempre muchísimas gracias